Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Una web en la que podrás acceder a un curso gratuito de Day Trading Mira el enlace aquí abajo, todo gratuito en la web Así que te invito a que lo hagas, yo soy un trader pro pero ya tengo experiencia en esto Y además he montado este canal de YouTube que ha crecido en un 700% en un mes Ya estamos con más de 5.000 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos Estad atentos al canal porque en breve vamos a anunciar nuevos sorteos De cursos de trading de pago que serán gratuitos de otras escuelas de trading De cuentas reales para operar y más sorpresas que vienen en breve Así que suscribiros a este canal y estad atentos porque en los próximos días vienen sorpresas y además de las buenas Además, por supuesto, os invito a que sigáis los directos que hacemos de trading todos los días El único canal de YouTube que hace trading en directo todos los días con cuentas reales Sí señor, de 9 de la mañana hora local de Nueva York hasta las 11, 11 y media de la mañana hora local de Nueva York Os espero en los directos Muy, muchas gracias por suscribiros y espero que este vídeo además os guste A mí me va a gustar mucho hacerlo porque ha sido todo un descubrimiento para mí Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo En esta ocasión os vengo a presentar a un chico que yo no conocía He llegado a él a través de Instagram y me parece algo al menos interesante para que le conozcáis Veréis, se trata de un chico que se llama Gonzalo Gonzalo no tiene canal de YouTube, ¿vale? Pero sí tiene una cuenta de Instagram que parece ser... Bueno, parece ser... no, ahora la veréis, está bastante bien Gonzalo es un chico, yo creo que tiene que tener entre 25 y 30 años Es un chaval muy joven Y según cuenta en una entrevista que he podido ver en YouTube Que le han hecho, os voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción del vídeo La verdad es que el chaval pues empezó con el trading a través de las criptomonedas Poco a poco fue avanzando, palmó mucha pasta Dice que trabajaba, ganaba dinero, palmaba pasta Hasta que de repente llegó un día que empezó a ganar dinero Y tiene que ganar mucho dinero porque la entrevista que le hacen aparece en un Ferrari Que es suyo y la verdad es que el chaval, no sé A mí me ha transmitido honestidad No sé lo que puedo ver detrás, pero la verdad es que parece buen chaval El Gonzalo este Bueno, además lo que cuenta en esa entrevista cuenta cosas muy interesantes Yo os invito a que la veáis, insisto, dejará el enlace aquí debajo Bueno, pues parece ser que el día que más ganó fue con Bitcoin Aprovechando un tramo de subida y luego un tramo de bajada Primero en largo, se posicionó en largo y ganó mucha pasta Y luego cuando llegó al tope, pues bajó o fue al revés No, se vino a la baja y aprovechó el short, hizo un corto a Bitcoin Ganó mucha pasta y luego subió otra vez Y aprovechó ese tramo de subida y ganó mucha pasta ¿Cuánto es mucha pasta? Pues ganó un millón de dólares en un día, en 24 horas Eso también lo cuenta en la entrevista Y parece ser que es verdad Este chico, además, es curioso que no tenga canal de YouTube Pero sí tiene una página web que es GNZ Academy Es una web en la que no pone enlaces a sus redes sociales Pero sin embargo, bueno, es una web que no está mal La verdad es que no está mal En la que ofrece cursos de trading Tanto de cripto trading para hacer trading con criptomonedas Que es como él empezó, como de Forex No sé Y además tiene varios tipos de cursos Uno de ellos es gratis Cómo empieza en el mundo de Forex En este curso, según dice aquí Se han suscrito 2.718 personas Y luego tiene otros cursos Uno premium de criptos Que cuesta 350 euros Otro intensivo Bueno, este fue intensivo de Navidad Cómo operar el pan, el par Libra yen japonés Esto es Forex Es un par de divisas Creo que es ya en japonés Y este cuesta 400 euros Y luego el curso más completo de Forex Que es un premium Que aquí ya parece ser Que tienes que pedir la información No sé, vamos a ver por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Este de premium criptos Para que veáis de qué va este rollo A este curso se han apuntado Se han suscrito 75 personas Bueno, pues aquí te pongo una descripción De lo que es el curso La verdad es que no hay valoraciones No hay nada He intentado buscar también Ver si este dominio Estaba puesto a su nombre O no Pero tiene todos los datos ocultos La verdad es que como Es algo así como muy misterioso ¿No? Profesore, Gonzalo Solamente está él Porque él es el trader De éxito ¿No? Y es él Quien imparte el curso No aparece ninguna foto suya He intentado buscar por internet Bueno, no sé He buscado en varios sitios Pero si os soy sincero Uy Pero sinceramente En Google Imagen A ver Gonzalo GNZ Trading A ver si saliera No, tampoco sale No sé No sale Lo que sí sale En YouTube Es curioso Porque mirad He buscado GNZ Trading Y hay una cuenta Que es curioso Que se llama GNZ Estafador Estafador Es una pasada Esta es la entrevista Que Esta es la entrevista El primer vídeo que sale Que la hace Mo Lee Hau Que tampoco lo conocía Es un tío muy famosete En YouTube ¿Vale? Creo que es cantante Es artista Y hace entrevistas También Y bueno Pues ahí está Y aquí en esta entrevista Donde dice que ganó Un millón De dólares En un día 24 horas Con Krypton ¿No? Insisto Voy a poner en el enlace De esta entrevista Aquí abajo Por si la queréis ver Y luego hay una cuenta Que es GNZ Estafador Estafador Que yo no sé Muy bien Esto no hay información De la cuenta Por supuesto Bueno, sí Se creó El 30 de septiembre De 2018 Pero esta cuenta No es suya No es de Gonzalo Porque él ha dicho Que no tiene canal en YouTube Y claramente GNZ Estafador Estafador No sé No creo yo que sea tal Además es curioso Porque aquí No hay ningún vídeo Criticando a Gonzalo ¿No? O sea Son vídeos como de análisis No sé Es raro No entiendo el porqué De esta cuenta Hay personas Le han leído comentarios Que dicen que Gonzalo Que es mentira ¿No? Otros que dicen que es verdad No sé A mí me ha parecido Una cosa bastante Honesta Es un chaval joven Dice que le gusta También enseñar Que le gusta mucho El mundo online Y que decidió montar Esta academia De GNZ GNZ Academy Os voy a dejar también El enlace aquí debajo Evidentemente Para que la podáis ver Es una web Muy sencilla Muy limpia Insisto No sé Si buscáis por internet Como GNZ Trading Academy Vais a ver que hay Algún vídeo Criticándolo Y otros contando Experiencias En esa academia Así que Bueno Yo os invito a que los busquéis A que los veáis No sé Sobre todo Mirad la entrevista Que os pongo abajo Y así vosotros También podéis pensar Y sacar vuestras propias Conclusiones Luego tiene una cuenta De Instagram Es que todo esto Es rarísimo GNZ Trading 47 publicaciones Y tiene 29.000 Seguidores Es una pasada Joder Y tiene 49 publicaciones Que no es que tenga Y son En ninguna sale Su cara En alguna sale creo Pero sale así como muy borrosa Muy lejos Insisto Él no se oculta Porque hay una entrevista En Youtube En la que sale hablando Sin ningún problema Y sale su cara Y sale con su Ferrari Creo que también tiene un Lamborghini No sé La verdad es que es una pasada Aquí comparte Algunas de sus operativas Y también dinerillo ¿Vale? La típica foto esta Del dinero así Relacionando esto Con el trading A mí esta foto Por ejemplo Pues no me gusta ¿No? Porque siempre hablamos del trading Como que mucho dinero Mucho dinero Pero No sé chicos Tampoco hace falta Que pongas esta foto Queda feo Y además el trading No es esto El trading es un trabajo Muy duro Y muy sacrificado A la par Que peligroso Así que Yo os recomiendo Que Os recomiendo Que veáis este canal De Instagram Que lo voy a dejar Aquí debajo también La web de Gonzalo De GNZ Trading Por supuesto Pero no os dejéis engañar Por fotos Ya no lo digo por Gonzalo Sino por el resto De publicidad barata Que hacen del trading El trading es Súper difícil Y súper duro ¿Vale? Tenedlo claro Por favor No estoy cuestionando Que esto Este chico Lo que diga Sea verdad Mentira Yo en principio Me lo creo No tengo por qué Dudar de él Y si luego se demuestra Que es mentira Pues entonces el problema Será suyo ¿Vale? No sé si tenéis Alguna experiencia Si conocéis a Gonzalo O tenéis alguna experiencia En GNZ Academy Yo os agradecería Que dejarais un comentario Aquí debajo Ya sabéis Que estos vídeos Con estos vídeos Pretendo Que se convierta En un foro De discusión Y recopilar Información De estos traders O estas academias De trading Que están en internet Que están circulando Que tienen más o menos éxito Y con el objetivo De que las personas Que lleguen a este vídeo Puedan leer Esos comentarios Y puedan tomar Una decisión De si les parece interesante O no Así que Os agradecería un montón Que dejarais un comentario Sobre Gonzalo Sobre GNZ Trading Academy También os invito Por supuesto A que veáis su web Su academia de trading Su canal de Instagram La entrevista Toda la información La vais a tener aquí debajo Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Recordad Suscribiros al canal Porque viene un sorteo Muy importante Y vienen sorpresas Así que Darle a like A este vídeo Por favor Suscribiros al canal Para participar en el sorteo Y no os perdáis Por supuesto El curso gratuito Que tengo en la web De curso-trading.com Aquí abajo está el enlace Y nos vemos En los directos Que hacemos todos los días Traders No os lo perdáis De 9 de la mañana A 11 11 y media de la mañana Hora local de Nueva York Un abrazo muy fuerte Traders Chao, chao